Si al principio de la sesión plenaria comentaba que era decepcionante la intervención de la propia consejera a la hora de exponer su criterio sobre la aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, llama poderosamente la atención que al final el argumento más recurrido, después ya de más de dos años de legislatura, ha sido la herencia recibida o argumentar en todas sus intervenciones, señora consejera, en la interpelación, en las preguntas que se le ha realizado, en todas ha hecho referencia al pasado. ¿Usted cree que mirando tanto al pasado vamos a avanzar algo? Señora consejera, ¿que van a hacer ustedes los terceros presupuestos de esta legislatura? Y ustedes dicen, no olvidamos los recortes. Por supuesto que no olvidan los recortes, pero es que no están revirtiendo los recortes. Y llevan tres presupuestos, señora consejera, ahora mismo el señor Couso con el pacto educativo, que no están haciendo los deberes, que de acuerdo que hubo recortes, como en otras comunidades autónomas, por cierto, donde ustedes también gobernaban, también hubo recortes, pero están revirtiendo los recortes en todas las comunidades, menos en esta, donde ustedes gobiernan. Y dale con los recortes, y dale que no hay ningún problema, señora consejera, que ese mensaje lo puede decir todas las veces que quiera, pero ya deja de ser creíble, señora consejera. Y por lo tanto, a los hechos no remitimos. Ustedes están aplicando los mismos recortes que había hasta ahora. Eso sí, cicatería para la escuela pública y todogenerosidad para la escuela pública, pero no la de castellano, sino la de euskera. No hay dinero para disminuir las horas lectivas, no hay dinero para desdoblar clases en castellano en el programa de aprendizaje, sino para establecer aulas de cinco y seis alumnos por debajo de la normativa. Y por lo tanto, otra evidencia más del sectarismo que les caracteriza es la cuestión de las becas, señora consejera. Y por eso le hemos preguntado por qué se publica tarde, por qué se hacen recortes y, además, por qué se siguen estableciendo requisitos de imposible cumplimiento. Evidentemente, los recortes no los han revertido. Habrán hecho algunas cuestiones, como usted dice, de las ratios, pero a ustedes les ha dado igual las características de las propias aulas. Ustedes han dicho, donde había 26, que pongan 25, donde había 27, que hubiese 25. Pero eso sí, da igual que en una aula sean todos iguales y no tengan ningún problema y no haya incorporaciones tardías ni procedan del origen extranjero, y en otras sí. Eso les da igual. Y ustedes dicen, no, en los planes estratégicos, si al final, mire, el otro día estuve con un director de un centro educativo y les dijeron que les habían reunido ustedes para explicar el plan estratégico y ¿saben la conclusión a la que llegaron todos los directores? Sí, sí, más de lo mismo, menos dinero para el año que viene y más recortes. Y evidentemente, ustedes están vendiendo humo y ni los directores se lo creen. Y por lo tanto, señora consejera, es evidente que la convocatoria que ustedes han hecho de beca para estudios posobligatorios universitarios ha llegado tarde. Usted se comprometió y se lo demostramos fehacientemente que usted mentía cuando le dijimos que usted se había comprometido a que lo iba a hacer en agosto después de la convocatoria del Ministerio de Educación. El Ministerio publicó la convocatoria el 10 de agosto. Ustedes han publicado la convocatoria el 13 de octubre y por lo tanto es una realidad incuestionable que ustedes han convocado esta convocatoria, valga la redundancia, con retraso. Pero es que además ustedes han vuelto a castigar no solamente a los alumnos de la Universidad de Navarra, porque por cierto, yo para los alumnos de la Universidad de Navarra quiero los mismos becas que por ejemplo tenían los miembros del Gobierno cuando estudiaron en ellas. Las mismas, para que tengan las mismas oportunidades y que no juguemos aquí para nosotros sí y para los demás no. Y evidentemente ustedes han hecho recortes, por supuesto que sí, y usted lo sabe en los tramos. Y se están dando situaciones, porque ustedes le dicen que las becas son complementarias con las del Ministerio. No, señora consejera, en muchos casos se están convirtiendo en becas sustitutivas de las del Ministerio. Y usted lo sabe, hay casos concretos no solo de la Universidad de Navarra, sino también de otras universidades públicas en las que ustedes hay alumnos que van a recibir menos ayuda de la que venían recibiendo hasta ahora. Y le voy a decir más, busque en los tramos 1 y 2 casos concretos, gente con unas notas extraordinarias, gente con rentas bajas y por eso son de familias de renta baja, por eso están en el tramo 1 y 2, y todos están recibiendo y han recibido menos ayuda del Gobierno de Navarra que en años anteriores. Incluso en algunos casos no han recibido ayuda de la beca del Gobierno de Navarra, porque ustedes las han sustituido, las del Ministerio, y se lo han quitado. Y eso no es justo, señora consejera. Las becas se establecen por parte de las administraciones públicas para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los estudiantes, de manera especial de aquellos que pertenecen a familias de rentas bajas. Y ustedes están disminuyendo y están rompiendo el progresismo que tenía que caracterizar el sistema de becas. Ustedes, en la convocatoria anterior de becas, cometieron una serie de despropósitos evidentes. Se lo dijimos por activa y por pasiva. No quisieron apoyar los incrementos presupuestarios en las enmiendas correspondientes. Y al final tuvieron que rectificar y tuvieron que poner más dinero. Y además generaron una serie de inseguridades con los recursos que se habían planteado que ahora se pueden volver a plantear. Usted dice que no se han exigido ningún requisito de obligado cumplimiento. Por supuesto que sí. El tema de tenerse antes matriculado en la Universidad Pública de Navarra o demostrarlo. Que lo han hecho ustedes fuera de plazo, señora consejera. Que el 13 de octubre no se puede pedir ese requisito. Lo hicieron el año pasado. Lo tuvieron que rectificar. Rectificación tras rectificación, señora consejera. Y no diga que no, no diga que no se le advirtió por parte de las familias, por parte también de algunos centros universitarios, por parte también de la oposición se le dijo. Y ustedes hicieron caso omiso. Y al final tuvieron que rectificar. Y además tuvieron que rectificar y todavía hay recursos pendientes de resolución en los tribunales de justicia. Que ya veremos a ver qué pasa. Y por lo tanto, señora consejera, ustedes convocaron esta convocatoria, publicaron esta convocatoria de becas tarde. Lo hicieron tarde. Lo hicieron de una forma sectaria. Y además lo hicieron con recortes para muchos alumnos, fundamentalmente los que pertenecen a familias de rentas bajas. Muchas gracias.